Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este Norway Chess y la verdad que sobre todo los Armageddon están siendo bastante entretenidos. En el día de ayer veíamos como Nepo de alguna manera pues ganaba con muchísima fuerza con ese gambito de rey que no se ve normalmente en la élite a Liretza Firutza y en esta ocasión están Richard Rapport con piezas blancas que va líder del torneo contra Magnus Carlsen que está en segunda posición. Han hecho unas tablas rápidas en la partida a ritmo clásico y como ya sabemos lo tenéis descrito también en cada vídeo, en la descripción, también en la pestaña de la comunidad he puesto a los jugadores que juegan, etc. Pues en caso de hacer tablas pasan automáticamente a un Armageddon 10 minutos para Rapport, 7 para Carlsen y un segundo de incremento pero a partir de la jugada 41. O sea que prácticamente eso no es nada. La partida ya en el tablero con g3 a lo que Carlsen responde con d5 y caballo f3. Con este movimiento entramos en un ataque indio de rey, de alguna manera con su similitud en cuanto a las ideas como la defensa india de rey, en el que las piezas blancas buscan la seguridad de su rey, el enroque como estamos viendo a continuación y por otro lado son las negras las que ocupan el centro. Como vemos tienen tres peones, caballo en c6 y tras estos movimientos las blancas son las que van a buscar una ruptura central con sus peones como vemos siempre ocupando casillas blancas permitiendo o teniendo libre al menos diagonales o casillas negras para su alfil de casillas negras ya que el alfil blanco ya está fianchetado y tras estos movimientos se juega alfil e7. Más jugadas de desarrollo, caballo a3. Podríamos pensar traer el caballo a c3 pero las negras ganarían bastante espacio. Aunque d4 debilita esta casilla ya que el peón no la está defendiendo y el caballo de hecho puede saltar para no volver de alguna manera pues a la posición de origen, existe f5. El caballo se puede retirar a d2 y tras caballo f6 como vemos las negras pues tienen cierto control y ya ligera ventaja en la posición. Esto no lo quiere lógicamente Richard Rapp porque tiene que ganar la partida, conseguiría un punto y medio y en caso de que perdiese Carlsen un punto. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo con alfil e6, ruptura central como comentábamos y Carlsen decide cerrarlo. En caso de haber cambio de peones, Carlsen podría haber minimizado la posición, incluso aquí jugar un torre de 8, Rappor podría haber cambiado torre, sino Carlsen lo podría haber casi obligado o esta torre casi se tiene que retirar o retirar este alfil para que la torre de 1 quede defendida y tras este cambio de torres, aunque las blancas jueguen un b3 alfil b2, tocando en dos ocasiones a este peón, pues se podría defender también por parte de las negras y la partida seguiría muy igualada. Tablas le favorece a Magnus Carlsen en este momento. No obstante, no captura, juega d4 y tras caballo c4, doble en e5, se decide defender con dama c7 una segunda vez. Caballo g5, como vemos, ataca al alfil de casillas blancas. Carlsen decide entregar la pareja capturando o entregando el alfil de casillas negras y el tema es que seguramente al tener todos estos peones centrales en casillas negras, pues así tiene más movilidad con su alfil de casillas blancas. La partida continúa con f6, el alfil vuelve a d2 y tras h5, aunque a Carlsen le valen las tablas, pues comienza el empuje, al menos con el peón de h en la flanco de rey. Tras estos movimientos se juega f4, h4 y en el tablero y quizás las negras, en caso de capturar y evitar esta captura por parte de h2, g3, Carlsen juega dama e1, se captura en g3 por parte del peón de h y tras esta recaptura, Rapport tiene una dama pues bastante bien ubicada. Aunque es verdad que este peón de g7 está defendido, esta dama apoya a la captura o al menos al control o la presión sobre el punto d5. Carlsen de momento en roca en largo y son las piezas blancas tras jugar b3 primero y caballo h6. Aquí podríamos pensar en alguna captura por parte de las negras para doblar o estoper la estructura de peones o al menos que chocasen contra todos los peones negros, pero por otro lado se estaría abriendo la columna b que es donde se encuentra su rey y podrían estar sufriendo las negras en esta posición. Por lo tanto tras b3 caballo h6 y tras estos movimientos ahora sí f por e5 y varias capturas en dicha casilla. La última es por parte del peón, c3 por parte de Rapport. Si Carlsen de alguna manera al flanco de rey pues estaba llevando un poquito la iniciativa. Este caballo h6 vamos a ver ahora que si me deja la flecha va a venir a g4 para tocar junto con la torre el punto de h2 pues Rapport lo intenta abriendo la columna c la cual se encuentran la dama y el rey y no es tontería. De momento Carlsen va con su plan caballo g4 y tras c por d4 se juega e por d4. Rapport coge mucha fuerza sobre todo en esta diagonal a ver dónde va la dama y aquí si pensamos capturar con el peón de c todavía es peor ya que se abre directamente la columna y se ha perdido la partida desde ese movimiento. Quizás no sería bueno capturar ni con un peón ni con otro sino capturar con la torre se mantiene en la estructura de peones y la partida seguiría quizás con cierta igualdad. No obstante aquí se decide capturar con el peón de e y por otro lado si aquí las piezas negras deciden mantener así la tensión y quizás capturar en h2 como habíamos visto este caballo apoya a la torre que captura en este momento las blancas pueden jugar de 5 no capturarían ningún peón también podría parecer o pasar por ese por ese movimiento aunque con este movimiento también pues consiguen un peón pasado tocan al alfil y aquí que pueden hacer las negras quizás seguir intentando doblar fuerzas en la posición pero el tema es que este alfil pues es bastante fuerte defiende esta casilla importante de h1 y tras jugar este d4 abriendo todavía más las líneas e por d4 y tras estos movimientos se puede jugar dama por c7 se pueden cambiar damas posteriormente alfil f4 jaque y por otro lado pues se está ganando la torre en la siguiente jugada hay varias líneas pero a buen seguro no es el momento al menos ahora de capturar en h2 se decide por este alfil f4 la dama se retira ya que está atacada a e7 y tras jugar torre a c1 hay bastante presión en esta posición Carlsen juega a g5 expulsando a este alfil pero aquí Rapor ya ha visto un tema táctico o seguramente de antes que Carlsen intenta espantar esta no es la jugada a dicho alfil pero no lo logra ya que aquí Rapor hace esta entrega de material torre por c5 con jaque y el tema es que dónde te vas con el rey no te puedes ir a b8 si te vienes a esta casilla de d7 hay un nuevo jaque esta torre está apoyada por el alfil y quizás la partida está perdida para Carlsen por lo tanto tras estos movimientos Carlsen decide entregar la dama ya que tras torre c1 dama por c1 alfil por c1 esta era toda la combinación y tras finalmente Carlsen jugar torre por h2 aquí Rapor tiene ventaja aunque de alguna manera desperdicia la misma no es que se quede muchísimo peor ni mucho menos todavía la mantiene pero aquí tenía una manera de prácticamente finiquitar la partida y es jugar alfil f3 como vemos doble ataque sobre este caballo que además de sólo estar defendido en una ocasión es el defensor de esta torre si se elimina el caballo se puede eliminar la torre y si aquí las negras juegan torre c2 atacando al alfil ahora sí que funciona alfil por g5 ya que se ataca a la torre el alfil defiende también la casilla de c1 quizás por algún tema de jaques y por otro lado se mantiene muchísima presión sobre este caballo que sigue estando atacado dos veces y sólo defendido por el alfil de casillas blancas esto no ocurre en la partida es partida a ritmo rápido 10 minutos, 7 minutos aunque Rapor no estaba pillado de tiempo ni mucho menos pues juega directamente alfil por g5 tras estos movimientos vemos que toca la torre esta se retira g8 y tiene una jugada que aprovecha que le mantiene con cierta ventaja en la posición y es dama d6 pierde un alfil, recupera otra pieza y aquí la partida tras estos movimientos pues continúa con rey d8 ya que está en jaque dama d6 y tras rey e8 viene el error de la partida ya que Rapor es ahora cuando juega alfil f3 y es un error que vamos a ver a continuación el tema es que mejor para las blancas podría haber sido llevar la dama f a b8 con jaque, rey f7 y tras esta captura y rey g6 quizás dama a6 hay otros movimientos pero las blancas terminarían de una u otra manera bastante mejor en la línea tras retirar o esconder el rey se puede traer la dama a e6 amenazando en f7 tocando nuevamente al rey y si aquí se juega torre c5 buscando algún tema no de mate ya que el alfil pues controla la casilla de f1 de momento pero podrían estar en problemas pues las blancas tienen primero dama f7 y vaya donde vaya el rey pues se vuelve o se puede dar un jaque en la posición o en esta línea dama f8 y se gana la torre en la siguiente jugada y con ello pues la partida todo esto no pasa ya que Rapor ve alfil f3 pero el tema que una vez se retira este caballo esta torre deja de estar defendida atacada por dama y rey pero el tema que esto viene acompañado de un jaque rey f1 y aquí se pierde la pieza aunque podríamos pensar por qué Richard Rapor no gana esta torre ya que el caballo ya no está en esta posición se está dando el jaque a la descubierta y el problema es que aquí hay tablas por continuo es por eso tiene que evitar Rapor que le capturen ya que o evita esta captura en h2 ya que si no está perdiendo por el tema del armagedón si el rey viene a h1 incluso puede haber mate y si el rey se retira h3 caballo g1 jaque y tras caballo h4 caballo f3 nuevo jaque se defiende la torre el rey tiene que volver y estarían así pues hasta llegar a las tablas por lo tanto aquí ganaría Carlsen este armagedón el rey se retira f1 caballo por f3 y tras estos movimientos dama e6 jaque rey de 8 y tras dama f6 con nuevo jaque es verdad que está tocando este caballo que es la única pieza que se puede capturar ya que las dos torres están defendidas por el propio caballo pues es perdedora no por capturar la pieza en sí sino porque se evitan de dar continuos que es lo que la máquina ofrece los que son las tablas no podría pasar de momento de dar tablas contra dos torres y un caballo el rey de momento se retira e8 lo tiene que intentar Rapor capturando en f3 y permite ya activarse de alguna manera las torres esta primero viene a c5 ve rápidamente que quizás Carlsen tenía más rápido jugar torre g7 torre g8 para traer la torre o una de las torres también con esta torre en h8 podría valer quizás trayendo una de las torres a la columna f y aquí perdón si se retira el rey que no tiene muchas casillas a e1 pues tras torre g1 hay que entregar la dama para evitar el mate y en caso de que sea la dama la que se retire vamos a marcarlo rápidamente porque no tiene casillas donde se puede retirar no puede venir a ninguna casilla ya que todas están ocupadas o por peón o por las torres y la única casilla que vemos disponible es esta en d1 si viene a esta casilla torre h1 dando un jaque y ganando la dama y con ello la partida una pena pero la partida continúa Carlsen juega torre c5 rey g1 tocando en h2 Carlsen salva la torre capturando en a2 y tras jugarse dama f4 defendiendo el mate en c1 Carlsen coloca dicha torre en c2 por lo tanto ahora quizás el mate puede venir en la siguiente jugada con c1 con torre a1 y es imposible prácticamente defenderlo con la dama el rey también está atrapado tras jugar ahora sí dama b8 jaque vienen varias jugadas rey e7 dama e5 con nuevo jaque el rey se retira f7 y tras estas jugadas pues lógicamente se firman las tablas rey g6 la dama viene f5 rey g7 y tras nuevo jaque pues finalmente tras estos movimientos rey g7 y dama g5 firman las tablas punto y medio para Carlsen y uno para Rapport por lo que en la clasificación provisional Carlsen solamente resta medio punto a Rapport y vamos a ver qué pasan en próximas partidas un saludo y hablamos chao chau Gracias por ver el video.